Omar Alberto Locatelli está con nosotros, es miembro del Comité para Medio Oriente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y director del Observatorio de los Conflictos Armados de la Escuela de Guerra del Ejército Argentino. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a tratar de dilucidar algo más de este gran problema que tenemos en el mundo, como ha sido esta irrupción de los talibanes en Afganistán. Es justamente lo que queremos, dilucidar todo esto que está pasando. Omar, usted es licenciado en Estrategia y Organización y además es magíster en Historia de la Guerra. Comencemos hablando de este grupo detrás del atentado en Kabul, ISIS-K o ISIS-Khorasan. ¿Quiénes son? Bueno, ISIS-K, Khorasan es un desmembramiento de lo que fue ISIS, el Estado Islámico que surgió en la guerra en Siria. En realidad surgió entre Siria e Irak y rompió en la guerra civil en Siria cuando fueron derrotados. Khorasan significa un grupo que trabaja en Asia, todo lo que están trabajando en todo lo que es la zona de Asia. Por eso lleva la K de Khorasan, que significa toda la zona asiática de lo que es Afganistán, el Kurdistán y demás. Es un desmembramiento que surge a la luz una vez de que los talibanes empiezan a tomar todo el poder en Afganistán y al no tener la presión de las tropas occidentales empiezan a resurgir todos los grupos terroristas que Occidente antes los tenía bajo control. Son conocidos por su crueldad, tal cual ha sido el Estado Islámico y todo lo que hemos visto a lo largo del encumbramiento del Estado Islámico en lo que fue la guerra civil en Siria. El presidente Joe Biden, Omar, advirtió hoy en un comunicado que un nuevo ataque contra el aeropuerto de Kabul era muy probable. En las próximas 24 a 26 horas incluso dijo sería ese futuro eventual ataque. Este grupo ISIS-K, ¿qué riesgo representa? ¿Qué capacidad de ataque tiene? Si nos remitimos a la forma de actuar de estos grupos terroristas, es muy probable que suceda. No nos olvidemos que ellos trabajan captando a determinadas personas para que se inmolen en nombre de su Dios. Ellos, no nos olvidemos que en el Corán, una de las funciones de Dios en la tierra es la purificación y ellos interpretan que todo lo que hagan de esa forma les va a servir para purificar la tierra acá y además que les va a permitir llegar al paraíso. Con lo cual, debidamente mentalizados de lo que tienen que hacer, son capaces de realizar cualquier tipo de atentado en cualquier tipo de lugar. Y más en estas concentraciones donde es difícil detectar cuál es una persona que se va a inmolar en nombre de Alá o que va a tratar de meterse dentro de una multitud y ahí producir cualquier tipo de desastre como esto que está sucediendo. Con lo cual, se deben redoblar los esfuerzos para determinarlo, para detectarlo. Lo cual, en estas circunstancias, es muy difícil dado que la gran cantidad de gente que quiere salir de Afganistán es difícil para los soldados que están controlándolos y la forma de hacerlo es muy difícil también por el tipo de vestuario que todos llevan. El ataque que vimos es consecuencia de la advertencia directa del presidente Biden que el jueves prometió que harían pagar y que perseguirían a los responsables. Hoy Biden anticipó que el bombardeo estadounidense que mató a estos dos integrantes del grupo Estado Islámico no sería el último. ¿Qué otras respuestas podemos ver y cuándo de parte de Washington? Es una respuesta difícil. En realidad, tratar de detectar, tratar de pergeniar otro tipo de respuesta es muy difícil. No nos olvidemos que hace 20 años, 20 años, a partir del ataque a las Torres Gemelas, que Occidente, un gran grupo de naciones, está interviniendo a Afganistán para tratar de combatir. Primero lo fue Al-Qaeda, luego fueron a los talibanes, y llegar al día de hoy para prever una nueva estrategia en retirada es muy difícil. Todo ejército o toda fuerza que se retira de una zona de combate, lo mejor que puede hacer es tratar de proteger a quienes se están retirando. Es difícil implementar cualquier estrategia para disminuir o evitar que esto suceda, con lo cual es muy difícil ir previendo qué va a ser lo próximo. La CIA ha dicho en estos días que va a implementar alguna nueva forma de lograr detectar a quienes son los informantes o quienes son los miembros de ISIS-K, pero al tener que retirar a todos sus informantes, tanto propios como ajenos de Afganistán, para evitar que sean tomados prisioneros o ejecutados por parte de quienes van ganando, es muy difícil emplear una nueva estrategia para evitar que esto suceda. Con lo cual aprecio yo que va a tardar un tiempo luego de que se retiren todas las tropas para implementar una nueva forma. Aquellos que la pueden lograr hoy en día serán los países amigos de los talibanes y aquellos que crean ganadores, tanto como son Rusia y China en este momento. Ahora, en este cóctel explosivo de un Afganistán en caos, ¿cómo están las fichas entre los talibanes, hoy con el control, e ISIS-K? ¿Qué perspectiva hay después del 31 de agosto con la salida de las tropas internacionales? Es un tablero complicado en razón de que no hay una unidad de comando. En toda acción militar, uno de los principios de la guerra, como militar retirado se lo puedo decir, es la unidad de comando, de manera tal de que una sola cabeza sea la que dirige. En este caso, hay unos cuantos grupos talibanes de distintos lugares y demás que buscan con distintos intereses tratar de hacerse con el gobierno o con el control, con lo cual implementar una unidad de comando para combatir a ISIS-K, que es otro grupo terrorista en contra de los talibanes y en contra de Occidente, es muy difícil de lograr. Omar, restan solo tres días para que culmine el plazo de las operaciones de evacuación desde el aeropuerto de Kabul. A este drama se suma la incertidumbre por el cierre de bancos actualmente. Hay protestas debido a que los afganos no pueden acceder a su dinero para comprar alimentos y productos de necesidad básica. Quiero que veamos el siguiente informe. Los ciudadanos que no pueden o deciden no abandonar Afganistán para huir de los talibanes buscan la manera de subsistir. Sin embargo, enfrentan un obstáculo. Los bancos de Kabul están cerrados y las transacciones se detuvieron. Todos saben que las consecuencias de los problemas financieros son más peligrosas que la inseguridad. Si la situación continúa y los empleados no reciben sus salarios, también habrá pobreza y nadie puede resolver ese problema. El panorama es dramático. Se han registrado manifestaciones ante la situación, que también afecta a las oficinas de servicios consulares. No se permite la entrada a nadie y se ha detenido la emisión de nuestros pasaportes. No queremos huir de Afganistán, pero tenemos otros problemas, como enfermedades, y no podemos obtener nuestros pasaportes. En el aeropuerto de la capital la situación no es mejor. Con disparos y gases lacrimógenos, las tropas encargadas del control de la terminal aérea tratan de evitar las aglomeraciones por las amenazas de nuevos ataques. Las acciones de dispersión no detienen a los afganos, quienes enfrentan una carrera contra el tiempo para tratar de abordar algunos de los últimos vuelos que están evacuando ciudadanos. Estos son los problemas que hoy por hoy encaran los afganos a tres días de la retirada. Omar, hoy Estados Unidos dijo que ya comenzó su retiro del aeropuerto de Kabul. Una vez concluya esta carrera contra el tiempo, ¿qué va a pasar el 31 de agosto? ¿Cuál será el escenario? Mi estimado Nicolai, ojalá yo tuviera la clara evidencia para decirte lo que puede llegar a ser el final o el nuevo Afganistán. Supongo yo que, como ha pasado más de una vez en distintas situaciones, en principio deberán ponerse de acuerdo entre todas las facciones. Sí se sabe que va a haber distintos países que ya han reconocido al nuevo régimen, tanto como es Arabia Saudita, Qatar, y en algunos casos algún apoyo ruso y chino, con lo cual ellos van a estar o van a contar el nuevo gobierno talibán con algún apoyo monetario. Lo primero que deberán hacer es concretar quién se va a hacer cargo de la reconstrucción o quién va a gobernar y cómo ha de hacerlo. Una vez que se logren poner de acuerdo entre ellos, que no va a ser fácil, recordemos que el Islam siempre ha sido una religión de guerra y ponerse de acuerdo entre las distintas facciones no es tan sencillo. Una vez que eso se logre, recién ahí va a ser la reconstrucción. No creo que sea en forma inmediata, sí que se va a lograr una vez que alguien se imponga sobre el resto para poder lograr. El gran perdedor en todo esto, en forma inmediata, es el pueblo afgano, en especial todos aquellos que han querido salir y no lo han logrado, y eventualmente todos aquellos que han colaborado con el régimen anterior que van a ser detenidos y eventualmente juzgados y demás una vez que se instale la nueva conducción definitivamente. Eran las apreciaciones de Omar Alberto Locatelli, director del Observatorio de los Conflictos Armados de la Escuela de Guerra del Ejército Argentino. Gracias por su tiempo. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto.